Brillar y flashes, me están blanqueando los flashes Brillar y flashes, de perro y rollo y pesachi Tachirar y flashes, humo blanco y bloques de money Dar y flashes, so shine, so flashy Brillar y flashes, me están blanqueando los flashes Brillar y flashes, de perro y rollo y pesachi Brillar y flashes, humo blanco y bloques de money Brillar y flashes, so shine, so flashy Y ahora quiero verme joseando billetes, dola encima un avión Vienen sucios mis carnalitos pero se quedan con el millón Subahama juega la liga, somos nosotros, yo a music top Por eso esa ratchet lo mueve, bota su culo like lo lipop Estamos haciendo music, quiero dinero, give me the loot Rapper, dito, los dejo mutus, quieren mi mierda, todas mis bulls No los dejo por encima, porque por encima tanto mi crew Mira como los bailan de 7z, tamo en el club Roll up y ahora quiero mi fluj Roll up y ahora quiero del look Roll up, tamo siempre en la calle, tamo en tu casa, tamo en todos lados Roll up Humo blanco y bloques de money Handle, handle, handle Van hablando siempre los rookies Envidiosos son de esos pussy Handle, 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 handle Los dreams, soñando para alcanzar esos love dreams Brillar y flashes, me están blanqueando los flashes Brillar y flashes, Red Perry, Roll y Versace Gachi Gar y flashes, humo blanco y bloques de money Yard y flashes, so shine, so flashy Yard y flashes, me están blanqueando los flashes Brillar y flashes, Red Perry, Roll y Versace Brillar y flashes, humo blanco y bloques de money Yard y flashes, so shine, so flashy Quiere brillar pero no es una hoe, no Nos mira a vosotros, nos habla a vosotros Mira pa' mi, pa' mis homies No aprendí de estar en la calle o play a no liar Conócete primero a ti si no calla Tira la pala, dime creo que tengas pistola Tira la bala, no escucho la bala porque no hay bala Estudia y calla Cuando todos callan es que algo pasó por ahí Tú no mires pa' mí, yo no sé nada Soñaba con Cadiz y Blins La realidad es más cara, mira mi cara Decepcionada pero da igual No tengo peso, solo ganas y planes No dejes comida al lado de ratas Soñando para alcanzarme en sus lost dreams No dejes comida al lado de ratas 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 Brillar y flashes, me están blanqueando los flashes Brillar y flashes, Red Perry, Roll y Versace Gar y flashes, humo blanco y bloques de money Gar y flashes, so shine, so flashy Gar y flashes, me están blanqueando los flash Gar y flashes, reverio y roll y versace Gar y flashes, humo blanco y bloques de money Gar y flashes, so shine, so flashy Gar y flashes, humo blanco y bloques de money